¡Vení, Camín! Eso mismo, pero no quise decir Camín. Hay cosas peor. Está capaz de poner los pies en esa nota. Pero... ¡Bien, Franco! ¡Bien, Franco! No, para dejarlo. Lloró tan 50. ¡Bien, Franco! ¡Bien, Franco! ¡Bien! La política es la peligrosa. ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! Perdón. ¿Dónde está? 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 ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Y ahí van a apoyar. Va a salir todo torcido. Y tenéis el libre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Pero ¡Kermán es el que tiene ahí! ¡No! Aquí en eso, Tenista, el karate va a volver. ¿A quién le encanta? ¡Soy en medio! ¿Soy loca? Tiene que firmar siempre la pilota El primero que abren todos ellos es un puerganchín ¡Mirá! ¡Sueve! ¡Ey! ¡Sueve! Ahí estás bien, Juan. Me encanta jugar de noche. Tranquilo, tenés el medio, compañero. Ahí estás bien, ahí estás bien. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Ahí está, Juan. Ahí está. Ahí está. Y ahora lo trajo volado, gallita.